Dale. Rony, Viviana, en este momento acá en Corrientes y Callao está totalmente cortado. Lo que hay que avisarle a la gente es que esta manifestación va a ir hasta Plaza de Mayo y posiblemente también pase por el Ministerio de Trabajo. Recordemos que esta manifestación de distintos partidos y organizaciones es por el asesinato de Mariano Ferreira y todavía la disyuntiva que hay grande entre los trabajadores del Roca y la Unión Ferroviaria. Nos encontramos junto a Cristian Castillo del Partido de Trabajadores Socialistas. Contanos un poco qué es lo que están pidiendo. Bueno, el principal reclamo es el juicio y castigo a todos los responsables intelectuales y materiales del crimen bárbaro contra Mariano Ferreira. Hay algunos detenidos, pero acá todavía Pedraza, que está al frente de la Unión Ferroviaria y que es responsable de todos los negociados con el fraude de las tercerizaciones y también el jefe de la patota sigue como si nada al frente del sindicato. Esto no puede ser, ya van más de 20 días desde ese brutal crimen y todavía los detenidos son muy pocos. No sabemos por qué se los va a procesar cuando hay múltiples pruebas y declaraciones de testigos que, bueno, incriminan directamente a esta patota asesina y que desnuda, por otro lado, algo más generalizado, ¿no? Que son las tercerizaciones. Vos te referías recién a cómo los ferroviarios del Roca venían luchando contra esto. Ellos han logrado... No han tenido ningún tipo de respuesta porque ellos pedían que se incorpore a todos los despedidos y todavía no habían tenido. Bueno, ayer se firmó un acta en el Ministerio de Trabajo donde se han reincorporado a los despedidos y donde se avanzaría en el pase a planta de todos los tercerizados. ¿Cuántos serían los que se reincorporaron? Los que se reincorporan son casi 180 y los tercerizados son 1.500. Hay que ver si efectivamente esto se cumple y si pasan verdaderamente a planta y se termina al menos en el Roca el fraude laboral, pero que está extendido al resto de los ramales ferroviarios donde no se está discutiendo, donde también están estas cooperativas y empresas truchas. Y es una situación que sufre gran parte de toda la clase trabajadora argentina porque acá el gobierno ha permitido la continuidad de esto que se desarrolló en la dictadura en los 90, que fue la tercerización, el régimen de contratos eventuales, que hace que un trabajador por la misma tarea cobra la mitad o se lo puede despedir en cualquier momento. Entonces, lo que puso de manifiesto a lucha de los ferroviarios es este problema tan extendido y para defender esos negociados que en este caso tenía en forma increíble el propio sindicato, es que lo terminaron asesinando a Mariano, que acompañaba la protesta de los ferroviarios contra el fraude laboral. ¿En qué condiciones de trabajo se reincorporaría a la gente? Porque ellos también estaban peleando por poder tener los mismos sueldos que se tienen en planta permanente. Mirá, el acta que se firmó diría que pasan a cobrar los mismos sueldos, pero, insisto, hay que ver si el Ministerio de Trabajo hace cumplir esto y si la empresa... ¿En partir de cuándo sería? Empezarían ya a trabajar, creo, los despedidos empezaban en estos días y la mesa que empieza a discutir la incorporación a planta permanente ahora en un par de días. ¿Habían sumado distintos testigos también a la causa de Mariano Ferreira? ¿Habría algún tipo de novedades? Porque decían que había personas que se habían presentado espontáneamente a declarar. Mirá, aparentemente lo que está bajo secreto es sumario la causa, entonces lo que se sabe, más bien por trascendidos, y lo que se conoce de los compañeros de Mariano que fueron a declarar, algunos de los que estuvieron presentes en el momento. Lo que sabemos es que hay muchas pruebas que incriminan a los detenidos, pero como te decía, hay señalamientos que van en dirección de Pedraza, entonces depende de que lo inculpe también al jefe de la Unión Ferroviaria, que es el jefe de la patota, en su responsabilidad, en la autoría intelectual del asesinato de Mariano. Muchas gracias. Gracias.